Hola, buenas tardes. Los estudiantes y padres de familia de la institución educativa Javiera Londoño, sede centro, manifiestan que prácticamente el colegio se está cayendo a pedazos. La mayoría de puertas lucen así, pero ni hablar de las paredes y de los techos que debido a las humedades que se han presentado durante esta temporada de lluvia, se están desmoronando, lo que está representando un riesgo, por supuesto, para la integridad de docentes y estudiantes. Hablamos con ellos, pero también con la administración municipal y aquí les contamos lo que nos dijeron. Con cinco puntos en la cabeza, terminó un estudiante del grado séptimo cinco de la institución educativa Javiera Londoño, sede centro, luego de que parte de este cielo raso le cayera encima. Estamos con techos caídos, estamos con paredes que se están desmoronando literalmente, columnas importantes que son pilares de acá del colegio se están yendo literalmente al piso. Aparte de eso, las afectaciones que hay por hongos, el olor impresionante a humedad para niños asmáticos, niños con gripas y todo eso, y son espacios que sí o sí tienen que recibir clases ahí. Cada vez que llueve, el agua se está ingresando hasta los salones, dejando además de daños en los equipos, humedades que con el pasar de los días están provocando el colapso parcial de techos y paredes, lo que representa un riesgo para docentes y estudiantes que hoy realizaron un plantón para exigir mejores condiciones. Prácticamente la verdad, mucha parte del tiempo que se puede aprovechar estudiando, se pierde limpiando los salones, porque tratamos de también ayudar a las personas de oficios varios de la institución, porque ellos no tienen la obligación al 100% de solucionar todo, entonces nos concientizamos con ellos y les ayudamos. Ante el llamado de la comunidad, la Secretaría de Educación de Medellín se desplazó hasta la institución y desde allí informó que en la actualidad 50 sedes educativas como esta se encuentran priorizadas. La Secretaría de Educación ha venido haciendo un ejercicio de identificación de las necesidades y ha designado un presupuesto para que a través de un contrato de obras menores se priorice 50 instituciones para intervención y ahorita estamos atendiendo 20 emergencias en instituciones educativas. Cerca de 21 mil millones de pesos serán invertidos en la intervención a las sedes educativas priorizadas. Miren, son 218 las sedes educativas como esta que requieren ser intervenidas debido a su mal estado, 50 ya recibieron esas mejoras, ahora otras 50 más incluyendo la institución educativa Javier Alondonio, sede centro de Medellín, serán intervenidas por lo que la administración municipal también pide a los estudiantes y a la comunidad educativa paciencia y sobre todo disposición para que esto se resuelva de la mejor manera. La información que registramos a esta hora en vivo y en directo desde el centro de la ciudad, su Julián Vázquez para NTM Noticias Telemedellín.